... Durante la jornada de hoy, el presidente electo Carlos Saúl Menem mantuvo una serie de reuniones con los dirigentes políticos que habrán de acompañarlo en su próximo gobierno y también con distintas personalidades del ámbito empresario, rural y económico. Nosotros recogimos los testimonios de todos y cada uno de los personajes que estuvieran entrevistándose hoy con el presidente electo Carlos Saúl Menem. Bueno, yo creo que tenemos una primera etapa de ajuste evidentemente importante, lo dijimos ya, que vamos a pedir y necesitar un esfuerzo grande, pero en un programa que no se exige todavía bajar los niveles económicos actuales, sino en un programa que rápidamente tiene que empezar a despegar, porque vamos a conseguir esas condiciones, pasando por una etapa de ajuste importante al principio. Gracias. 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 Gracias.